Les presento nuestra BMW X5 Paquete M, motor 4.4 litros de 8 cilindros en V, original, 555 caballos de potencia y 680 Nm de torque, 0 a 100 en 4.7 segundos. Pronto estaremos en cuarto de milla, tiene unos añitos pero está en muy buen estado. Queríamos un buen auto para hacer presencia en competencias, obviamente con nuestro aditivo, que ya es el número uno y más vendido en mercado libre. Recuerda que si tienes un vehículo turbo o de alta compresión, le estás dañando y acortando su vida con la gasolina de nuestro país. La gasolina extra no pasa de 91 octanos, cuando no es que te dan la misma corriente pero por otra canilla. Esta camioneta necesita 98 octanos. ¿Cuántos octanos necesita tu vehículo? Comenta y te doy la dosis exacta de nuestro aditivo para tu vehículo. Sígueme y espera muy pronto los videos en cuarto de milla. ¿Qué te parece nuestra nueva camioneta? Los leo en los comentarios. Adiós. ¡Suscríbete al canal!